La ley de identidad de género Principalmente hoy día se recuerda el Día Internacional de las Diversidades Sexuales y de Género Y por eso es que estamos marchando, estamos realizando una marcha política Que va desde el Palacio de Justicia hasta el Manzano 1 En el Manzano 1 vamos a realizar un plantón exigiendo al municipio La creación de una Secretaría de las Diversidades Sexuales ¿Se los prometieron? Nos los prometieron desde el 2013 La Secretaría de las Diversidades Sexuales y de Género ¿Objeto de qué la Secretaría? La Secretaría es para justamente en estas fechas emblemáticas Como por decir el 17 de mayo es el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia y Transfobia Este 28 de junio como hoy se recuerda el Día de las Diversidades Sexuales y de Género El 1 de diciembre es el Día de la Lucha Mundial contra el VIH También el Día por los Derechos Humanos de la Población Entonces estos días, estas fechas emblemáticas, esa Secretaría Es la que tiene que agarrar y actuar y realizar estos actos Que son emblemáticos para nuestra población Y aparte de eso, también recepcionar las denuncias que existen De maltrato, de agresiones físicas, psicológicas, verbales Que sufrimos nosotros como población travesti, transexual y transgénero Y también la población LGBT en general Yasuri, ¿cuántas personas esperan participen de esta movilización? La verdad esperamos un sinnúmero que asista a la población La sociedad en general, familias, amigos, gente que apoya Pero también gente que no apoya porque le queremos demostrar a la sociedad Que nosotros somos una familia, que estamos unidos Y que pese a las adversidades vamos a estar siempre de pie Luchando por nuestra identidad de género, por las diversidades sexuales y genéricas Tengo en mis manos la ley Usted me contó que es una ley muy corta ¿Son cuántos artículos? 11 artículos Son 11 artículos en sus disposiciones finales Sí Y me llamaba la atención lo siguiente Esta ley, usted me indicaba, en primera instancia tiene por objetivo Darles el derecho al cambio de identidad Usted me lo prestó su carnet ¿Podemos hablar sobre él? Claro Usted tiene por nombre, según el Estado Plurinacional de Bolivia Lucas Lobo Escalante Ven y Cercao Trinidad Sí Eso dice su carnet Usted con esta ley podrá cambiarse a Vanina Lobo Escalante Vanina Lobo Escalante Sí Aquí no registra ni género, ni sexo, como si lo hace el certificado de nacimiento Sí Esta ley le va a permitir también modificar género y sexo Sí, pero en el certificado de nacimiento mayormente dice sexo, masculino y femenino Y sabemos que masculino y femenino es género Y el sexo identifica hombre y mujer y no lo dice en el certificado de nacimiento En consecuencia, ¿qué diría su certificado de nacimiento? Diría sexo femenino ¿Femenino? Sí O sea, Vanina tendría sexo femenino Sexo femenino, según mi certificado de nacimiento Certificado de nacimiento Ya Si en calidad de Vanina quisiese unirse legalmente a otra persona de sexo masculino, ¿qué le impide? La disposición final, que ahí lo tiene en la ley ¿Puedo leer? Claro Disposición final Primera Voy a ponerlo así para que, si se puede ver Dice, disposición final Primera La presente ley se sujeta a lo establecido en el artículo 63 de la Constitución Y en la ley 045 de octubre del 2010 Contra racismo y toda forma de discriminación ¿Esto impide entonces una unión legal? Esto es un candado que tiene la Constitución Porque, ¿qué dice el artículo 63? Justamente dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer Entonces, y nosotros no somos mujeres biológicas, somos mujeres genéricas ¿El matrimonio? El matrimonio ¿En la unión legal? Y también, por ejemplo ¿Se puede asumir que la unión legal también está prohibida con este candado? Claro, con ese candado que tiene la Constitución Política del Estado Y por algo esta ley, ahí en su disposición final Mejor dicho, respeta ese artículo Primordialmente el artículo 63 de la Constitución Política del Estado Donde dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer ¿Esta ley les permitiría adoptar? Tampoco ¿Por qué? Porque esta ley Principalmente la población travesti, transexual y transgénero Que somos las que hemos trabajado esta ley Con el apoyo de los abogados de CDC Hemos identificado muchas falencias al principio Pero esos 11 artículos son los que nos respaldan Pero ahí nosotras mismas como población travesti, transexual y transgénero No ha habido hasta ahorita ninguna compañera ¿Por qué? Porque tenemos primero que tener solvencia económica Solvencia emocional Muchos factores que influyen para agarrar y decir Nosotras o yo, por ejemplo, personalmente como Vanina Tengo mi pareja Pero no estoy en ese plan de construir todavía una familia y agarrar y decir Voy a adoptar un niño ¿Egalmente no pueden? No se puede Porque en el artículo más adelante También respeta lo que es las familias Donde dice que... Estamos hablando del artículo 63, ¿cierto? Sí, claro Entonces no se puede Uno porque el matrimonio es entre hombre y una mujer Y lo dice el artículo 63 ¿Esta ley les permite la asociación de bienes? Eso sí Y justamente eso es lo que nosotras como población queremos Y más que todo que se respete nuestra identidad Porque usted lo leyó mi carnet ¿Cómo suceder bienes, por ejemplo, a su pareja? Si no hay, como usted me dice, una unión legal Para eso se está trabajando la ABF Que es el Acuerdo de Vida en Familia Que todavía no se ha aprobado Como se ha aprobado la Ley de Identidad de Género Esa es otra normativa que nos va a permitir agarrar Y dejarle los bienes que podamos juntar con nuestras parejas Dejárselos a nuestras parejas En caso de fallecimiento de alguno de los colegios ¿Pero eso no se puede hacer solamente con un testamento? ¿En el que yo podría nombrar a una persona natural Cualquiera que sea Como sucesora de mis bienes? Tendría que ser jurídicamente, ¿no? Y esos trámites tardan En cambio, por ejemplo, la ley nos permite Un trámite administrativo Que solamente va a tardar como 15 días ¿Es objetivo de la comunidad Que en otro tiempo Se legalice la unión de personas del mismo sexo? No, es el Cabe recalcar que no es matrimonio Ni es unión Porque eso está descartado con el artículo 63 Entonces, si vamos a respetar el artículo 63 Estamos yendo no por la ABF En el país se han venido modificando artículos Sí, pero ahorita se ha presentado Y ya está avanzando Es el tema de la ABF Que es el acuerdo de vida en familia La pregunta no va... Donde respeta... Un ratito Donde respeta a dos personas del mismo sexo Que conformen una familia La pregunta no va a la ley La pregunta va al objetivo ¿Tienen por objetivo En algún momento Respetando los procesos legales? ¿Que se legalice la unión de personas del mismo sexo? No, no legalizar la unión Ni nada por el candado que decimos del artículo 63 Solamente es la ABF Que es el acuerdo de vida en familia Que pueden tener dos personas del mismo sexo Bien, para cerrar Yasuri Por favor la invitación Para las personas que quieran participar de esta marcha Bien, se invita a la población en general A que se están hoy A partir de las 9 de la mañana Desde el Palacio de Justicia Hacia la Manzana 1 Es una marcha política Y el 2 de julio El día sábado Desde la Manzana 1 8 de la noche Hacia la plazuela del estudiante Una marcha ya Más liberal Más Por así decirlo De celebración Porque en Bolivia Estamos celebrando la aprobación De la ley de identidad de género Les agradecemos su tiempo Tengan buen día Gracias Que les vaya bien 7 con 34 Vamos a seguir con más Vamos a la cocina